Soy Heisen O'Dell, y tengo un programa llamado Solo contra el Mundo en National Geographic y Disney+. Tengo más de 30 años de experiencia en la práctica del bushcraft y la supervivencia al aire libre. Hoy vamos a ver escenas de supervivencia en la jungla en películas y evaluar qué tan realistas son. Las trampas son una forma muy utilizada para conseguir comida en la naturaleza. Son comunes en zonas remotas y sobre todo en la jungla. Allí hay muchos animales. Y son muchas las opciones. Para que una trampa sea lo más efectiva posible, debe estar muy bien escondida, tal como se puede ver en la escena. He visto trampas de este tipo y para crearlas se necesitan varias personas para poder doblar una rama o tirar abajo un árbol. Por lo que puedo apreciar en la escena, supongo que deben querer atrapar algo grande. Debe ser un animal del tamaño de una vaca o un tapir. La cuestión con las trampas es que tienes que saber dónde colocarlas. Y conocer el comportamiento de los animales que hay en la zona. Así podrás desarrollar una trampa según lo que intentes atrapar. Una vez que el animal quede atrapado en la trampa, tienes que asegurarte de que se quede ahí y que no se escape antes de que llegues. No vi todos los detalles de esta trampa, pero le daré un 7. En la actualidad, la gente prefiere evitar beber el agua que se encuentra en la naturaleza. Es como si le tuvieran miedo. Pero en una situación extrema, beberás lo que encuentres. Y no te importará no saber de dónde viene. Diría que eso es muy realista. Esto es común en las islas remotas que se encuentran al sur del océano Pacífico, que tienen poca agua dulce. Allí uno depende del agua que se ha recolectado en las hojas, que proviene del rocío o de la lluvia. Esa es la única forma de la que se puede obtener agua. Así que lo que vemos en esta escena es un escenario muy realista. Se utiliza un recipiente. En este caso un coco. Esto me parece muy realista y de hecho hay miles de personas que viven bajo estas difíciles condiciones. Hay muchas comunidades indígenas que no tienen acceso a agua subterránea dulce. Por lo que dependen por completo del agua que se recoge del rocío de las hojas. Y del agua que proviene de la lluvia. Dos grandes amigos míos participaron como consultores expertos en supervivencia en esta película. Así que se basaron en su experiencia y conocimientos y luego los implementaron en ella. Y debo decir que esta es la escena más realista de todas las que he visto hasta el momento. Se merece la mejor puntuación. Le daré un 10. ¡Gracias! Le daré un 10. ¡Gracias! Gracias por ver el video